Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer una reseña del libro ¿Qué es la historia? de Edward Carr. No olviden suscribirse a mi canal y marcar la campanita para que sean notificados todas las veces que yo subo un video. ¿Qué obra tan importante para la historia y para la novela este gran compendio de ensayos de Edward Carr? Realmente es muy importante la forma como él aborda la concepción de la historia y haciendo una pequeña comparación frente a lo que es la novela histórica me parece que le da un fundamento teórico inigualable. Esta obra me recuerda mucho varios de los cuentos de Borges en el cual él indica que una plaza o un campo no son importantes históricamente hasta que allí se lleva a cabo una batalla o un suceso y por lo general empiezan a partir de allí a tener un nombre relevante. No es que dijeran vamos al puente de Boyacá a tener una batalla importante. No, sencillamente se dio en ese puente y con el tiempo pues se empezó a reconocer ese puente como el puente de Boyacá. Me parece muy importante la obra de Edward porque expone cómo la historia está enmarcada dentro de hechos que en gran medida son pura interpretación del historiador y me permito aquí a citar el autor dice los hechos sólo hablan cuando el historiador apela a ellos él es quien decide a qué hechos se da paso y en qué orden y contexto hacerlo lo cual también nos lleva a la consabida expresión que conocemos de la historia la escriben los vencedores es decir, nosotros si interpretamos de una manera la historia pasada somos como los vencedores que imponemos esa interpretación a los hechos históricos porque igualmente si comparamos también con la teoría de Auguste Comte en donde habla de la historia como hechos puros y definitivos ausentes de interpretación realmente encontramos que esos hechos nunca existen siempre son sucesos que se dan en la vida y está en manos del historiador decidir qué importancia y qué relevancia le da a ellos también permítanme nuevamente que me base en el libro pero realmente es de una calidad excepcional poder mostrar todo esto ya que si bien no nos da solamente interpretaciones para la historia también lo podríamos tener en cuenta para novelas históricas en general miren esto, cuando llega a nuestras manos un libro de historia nuestro primer interés debe ir hacia el historiador que lo escribió y no a los datos que contienen porque insisto, la historia, y él no lo destaca casi que podría verse como un relato una novela histórica algo que alguien interpretó de alguna manera para que le demos el significado otro aspecto importante que nos remarca Edward es que sólo podemos captar el pasado y lograr comprenderlo a través del cristal del presente nuevamente remarcando que la historia es interpretativa es decir, en nuestro punto actual le vamos a dar una interpretación diferente al mismo hecho que pudieron haber dado, no sé, un siglo atrás dependiendo de las condiciones actuales del intérprete y es que toda interpretación está marcada dentro de la sociedad en que vivimos por eso yo diría que la importancia de la historia está en constantemente reinventarla y reinterpretarla de acuerdo a los progresos que tiene nuestra sociedad nuevamente voy a permitirme leer una parte el historiador necesita en su tarea interpretadora su patrón de la importancia de los datos para distinguir entre lo significativo y lo accidental y tampoco él puede hallarlo fuera de la relevancia frente a la meta propuesta los temas de la historia son tan importantes o tan insignificativos como los queramos sopesar una novela puede enfocarse en hechos aparentemente accidentales pero darlos y dotarlos de tal significancia que esa novela histórica o esa novela como fondo de un hecho histórico puede resultar mucho más importante para un lector que la definición que haga una importante universidad sobre un hecho específico en cualquier momento un hecho que puede haber pasado desapercibido a través de la historia puede cobrar gran importancia por la interpretación que le dé un escritor por eso la historia casi que se podría decir que se reescribe día a día también nos remarca la importancia de toda historia en que sea verosímil, en que tenga una coherencia si nos vamos a los primeros historiadores Herodoto, Tucídides vemos que realmente ellos lo que hicieron fue narrar unos hechos pero tienen que narrarlos de tal manera que sean envolventes que sean interesantes que sean creíbles precisamente para que sean considerados por sus lectores por todo ello yo pensaría que siempre vamos a tener a la novela histórica yendo a la par con la historia yo diría que casi que la diferencia principal es que en una novela histórica como la preocupación es más en volver al lector pueden darse mayores libertades de interpretación que hacen que la historia sea un poco más envolvente más interesante y más bien yo conminaría a los historiadores como Diana Uribe que hacen unos grandes relatos a que buscaran que la historia sea mucho más cercana a las personas para que se nos quite tanto ese sesgo que tenemos o esa versión hacia la historia también aquí aunque suene un poco pretencioso lograr dar una reflexión de carácter más filosófico me voy a atrever porque realmente este libro puede ser leído tanto por neófitos como por expertos y sé que así seamos neófitos los que leemos el libro le vamos a encontrar gran belleza porque vamos a empezar a entender toda la historia y todos los libros que leemos cómo se enmarcan dentro de la misma sociedad porque como Edward lo expone en el libro la historia también está enmarcada dentro de la historia otro de los pasajes que más me llamaron la atención y me permito leerlo es el siguiente dice la función de la historia es la de estimular una más profunda comprensión tanto del pasado como del presente por su comparación recíproca en este punto no dejo de pensar qué tal que los antiguos historiadores un tucides, un erodoto que escribieron sobre hechos sobre los cuales ya habían pasado bastante tiempo no serán ellos mismos novelistas qué tal que lo que nosotros ahorita catalogamos como libros de historia no sean más que la invención del historiador todo eso me obliga y precisamente en la función de la historia como una comparación yo pensaría que es importante leer las novelas históricas si cumplen la función que tienen y es interpretar la historia y más que nada interesar a los lectores para que indaguen en esa historia en mi caso particular eso es lo que ha sucedido con las novelas históricas antes yo leía una que otra obra de historia y veía los hechos como muy densos y académicos mientras que con la novela histórica como tienen todo el tiempo para desarrollar una historia y envolverte no sólo con el hecho histórico sino con un entorno y una trama hace que te unas profundamente a la historia y estimula tu curiosidad de verdad la novela histórica podría decirse que es un acólito o un prócer de la misma historia y si hacemos esa misma comparación podemos ver que los grandes historiadores son unos novelistas que describen una época específica con sus costumbres los usos los hábitos herramientas y lugares específicos tratando en su criterio de ceñirse en todo momento a sus fuentes pero también podemos decir qué tan grandes historiadores son los novelistas porque ellos también tratan de contar la historia de tal manera que se ciñan a los hechos conocidos dentro de esos momentos históricos tratando de amalgamar unir todas esas evidencias y esos hechos en una historia coherente estructurada y lo más importante de todo que sea verosímil porque si no creemos nada de esa historia pues inevitablemente vamos a desecharla como algo irreal en el libro de Mario Vargas Llosa La verdad de las mentiras él expone como una novela para ser exitosa para despertar el interés de los lectores debe reunir unas características de coherencia y veresumilitud que así no sean de hechos históricos deben reunirlos para que la historia realmente envuelva a los lectores por eso es que yo podría decir que la novela histórica y la historia siempre van a estar unidas ayudándose una a la otra ya que también encontramos novelas puramente ficción que teniendo como marco de referencia o entorno un hecho histórico hace que creen historias fenomenales hace que se creen historias profundas que podrían a la vuelta de 200 300 años podrían llegar a considerarlas inclusive documentos históricos aquí quiero hacer una invitación a todos para que incluyamos en las lecturas no solamente obras literarias sino también históricas o en este caso un poco más filosóficas ya que van a enriquecer nuestra lectura en todos los niveles muchas gracias 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 Gracias.